Siguiendo a este equipo que descendió a la B Nacional después de haber estado una temporada en primera categoría, no empató aún en el campeonato, 4 ganados, 3 perdidos, el tanto Ligüe Prichoda, jugada previa de Nicolás Herrera. Ganó el equipo tucumano. Nos vamos a la goleada en Santa Fe, Unión y Platense.